¿Cómo le puedo hacer pa' convencer que a solas quiero tenerte? ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurra con los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea. Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería. Qué rápido hubo química y te viste simpática. Te miraba bastante exótica, qué rápido te jalé pa' acá. Y nos vamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama. Pero tú mismo química y te viste simpática. Te miraba bastante exótica, qué rápido te jalé pa' acá. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurra con los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Que las cosas te pasen por mi mente. En mi habitación, mujer. Yo, 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 yo. Y el proceso de tu traje de subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Y en el proceso de tu traje de subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue buscándome. Yo te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Solo quiero tenerte. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurra con los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos. Que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Oh, oh, oh. Este es el sonido de EMI DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!